ahí empieza ok, perfecto se oye bien si, escuchamos perfecto saludos saludos hola patitas, como estas viva México cabrones viva México aquí estamos buscando aprender más de ustedes bueno, ahora va a aprender de uno que está bastante más arriba, así que si no aprende hoy, no aprende más ya bueno, muy bien buen consejo, buen consejo, entonces hay que estar atentos, todos aprendemos de todos, así es eso es lo bonito que tiene el baloncesto es muy lindo con esta tecnología es más increíble todavía el compartir con todos ustedes bueno, chicos bueno, buenas tardes a todos vamos a empezar horario como siempre por respecto a la gente que se conecta a esta a esta obra, ¿no? buenas tardes a todos hoy hoy es un placer enorme enorme porque vamos a tener un entrenador de ACB y para la mayoría de los entrenadores de esta parte del mundo de América tenemos mucha admiración por la competencia de ACB por los entrenadores tanto de formativa como profesional y bueno les quiero recordar que mañana vamos a tener a un disertante del básquet formativo y del básquet femenino donde es muy importante vamos a estar con la presencia de Foncho Afonso a la mañana a las tres de la tarde en la Argentina donde va a hablar del tiro de de toda la metodología del tiro y para nosotros es muy importante eso así que y la semana que viene ya confirmó un grandísimo entrenador también Cito Alonso estará el día miércoles ex entrenador del Barcelona del Basconia y de otros tantos equipos actualmente en Murcia Cito Alonso va a estar el miércoles con nosotros así que Daniel no darle la darle la bienvenida a Fotis agradecerle obviamente en nombre nuestro pero básicamente en nombre de todos los entrenadores de Argentina y como como ya escuchó de México de Guatemala bueno hay de muchos países de América así que es un placer y me parece que nosotros hablemos es impedirle hablar a él que es lo que estamos haciendo acá queriendo escucharlo así que ahí te pasamos el micrófono Loro perdón pero antes no ibas a traducirlo en griego todo lo que él todo lo que él no puede hablar en español lo traduzco yo al griego no hay problema no hay problema no hay problema Fotis buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos para mí también es un placer de poder estar con vosotros en esta conferencia y compartir ideas no y bueno lo que a mí me gustaría hablar y compartir con vosotros con todos vosotros hoy es un tema que creo puede servir no solo de de nivel alto del nivel ACB o incluso nivel alto pues puede servir también creando una filosofía sobre el ataque que puede servir de cualquier nivel incluso para los chiquillos cuando empiezan a aprender un sistema un sistema de juego una filosofía de juego y yo creo que es importante yo lo he estudiado mucho y muchísimos años seguro que tiene que ver también con con el personal ¿no? como digamos de las características que tienen tus jugadores pero sobre todo lo que crees tú como entrenador ¿no? para enseñarlo al equipo cuando hablamos de 24 segundos de momento y que tenemos la posesión ¿no? que sea un rebote sea después de un tiro libre un muerto y y tenemos los 24 pero sobre todo cuando defendemos y cogemos un rebote yo creo que es importante cómo podemos y qué tenemos que hacer para aprovechar esos 24 segundos que tienes tu posesión ¿no? entonces yo lo he dividido en tres partes ¿no? los primeros ocho segundos siempre con la idea que últimamente incluso con los estudios con las estatísticas y todo del propio NBA que tenía la oportunidad de estar el año pasado con los guitarjacks en el staff en el cuerpo técnico y en el ACB sobre todo porque es una liga que jugamos un baloncesto muy dinámico muy rápido y queremos aprovechar en cada posesión o tener más posesiones posibles que nos puede dar el juego entonces los primeros ocho minutos lo primer objetivo es pasar lo más rápido posible ¿no? en la media en la media pista para tener más tiempo en otro lado para acabar ¿no? para terminar y atacar con las mejores condiciones posibles que vas a crear yo creo que es importante porque ha cambiado mucho que había situaciones que queríamos controlar nosotros como entrenadores no arriesgamos de pasar el balón adelante o de correr con el balón por el tema de las pérdidas por el tema de asegurar ¿no? una posesión asegura y entonces podríamos un balón un poquito más lento a jugar 5x5 y condicionando un poquito situaciones diferentes ¿no? depende del rival que tienes depende de su defensa era un poco más controlado el juego hace 10 años podemos decir o hace 15 años seguro para mí es importante dentro de mi filosofía es cómo podemos aprovechar esos primeros ocho minutos ¿no? el objetivo que los jugadores tienen que saber y es el primer pase el outlet pase como dicen en inglés va a ser rápido mayoría de veces puede ser el pase tengo una filosofía genérica ¿no? cómo tenemos que correr la pista las líneas entonces los dos aleros tienen que correr en las esquinas tenemos uno de los dos grandes como aro aro como rim run como se dice en inglés también y de esa situación quiero que aprovechemos cuando la defensa no está preparada ¿no? entonces mis jugadores tienen su cabeza de momento que cogemos el rebote que tenemos la posición del balón hay que correr hay que correr con los buenos espacios y con las líneas y allí siempre depende de tu base o de manejador puede ser un 2 puede ser un 3 depende el jugador el talento que tiene o las habilidades que tiene para atacar los primeros 8 segundos puede ser de una costa a costa de un jugador que tiene esa capacidad y el defensa corriendo que no tiene balante entonces sí que podemos atacar podemos atacar con un pase adelante y luego atacar con una bandeja cuando la defensa tampoco está como no está preparada o con un drive en pass y tienes un triple o un tiro bien equilibrado con lo cual es cosa tuya como entrenador si quieres ese tiro o no si lo permites o no ¿vale? a mí me gusta si en una posición una buena posición para tirar un triple en 5 segundos en 6 segundos si está bien equilibrado y si está bien y tengo un tirador yo no quiero rechazar ese tiro entonces los 8 primeros segundos son importantes que vienen dentro de la filosofía del grupo de trabajo porque hay que trabajarlo yo lo llamo en inglés daily bread es como el pan ¿no? que comemos cada día ejercicios cada día cada día hay ejercicios de líneas de correr de la posición cuando miramos el balón cuando coremos los ángulos del pase y que los jugadores entran dentro de su cuerpo ¿no? dentro de su mente y es una parte de nuestro juego muy importante ¿no? porque siempre estás buscando encontrar el hueco o la oportunidad cuando la defensa los 8 primeros segundos lo tienes no bien organizada ¿no? que les puedes atacar y puedes sorprender y además aquí en ACB es una cosa que la mayoría casi todos los equipos tienen buenos entrenadores tienen filosofía en su juego defensiva defiende muy bien entonces siempre estás buscando puntos extras ¿no? en el contraataque entonces eso lo podemos producir de los primeros 8 segundos ¿no? y como otra vez puede ser con un pase largo ¿por qué? porque bueno tenemos una ventaja con un jugador extra puede ser con el grande que tienes un grande que es muy bueno de los sprints a ahora o puede ser que en el lado contrario también con dos pases que puedes tener un buen tiro equilibrado de tres además hace mucho daño en defensa ¿no? ese tiro y no pierde nada porque está dentro quiero decir que si lo falla yo siempre digo que es un buen tiro ¿no? y seguimos a jugar y pasamos en los otros 8 segundos hablamos entre 16 y 8 que para mí son ese es el periodo que tienes que estar bien preparado tus sistemas básicos tus sistemas ¿cómo se dice? que tienes más eficacia de números y un juego que lo puedes convertir de maneras diferentes puede ser bloqueos directos o los zippers que estamos hablando también con una velocidad y llegando y tienes los buenos espacios y un bloqueo ciego central con buenos espacios depende como es el 4 es un tirador o no lo puedes colocar como quieras al lado contrario o en el como se dice en el fondo moviéndose en el fondo entra en esa filosofía ¿no? de entre 16 segundos de 8 segundos puede ser los de los de tenemos nosotros aquí por ejemplo en en Gran Canaria lo llamamos Granca que es una situación de 5 abiertos que hay muy de moda últimamente pero no solo de moda además tiene tiene sus puntillas ¿no? que le puedes que puedes hacer daño si tienes un 5 que puede tener una amenaza de 3 por ejemplo o una amenaza de tiro o tiene una velocidad ¿no? así de no como un típico pivote lento y que pesado ¿no? y este es nuestro nuestro ataque básico que lo llamamos Granca con lo cual esto de Granca es cuando el base sube el balón tenemos nuestros espacios las líneas los dos aleros en las esquinas el 4 el 45 el lado contrario del balón de 45 grados y tenemos el 5 como trailer ¿no? y empezamos nuestro juego de ahí y tengo 3 4 situaciones diferentes entonces para mí es importante si no podemos atacar de los 8 segundos que decía antes luego pasamos no quiero que cortamos no quiero que mi base pare y para llamar un sistema ¿no? el 2 el 3 entonces ves algunos jugadores que van andando a su posición ¿por qué? porque el sistema 2 tengo que estar ahí no, no que hay una ¿cómo se dice? una dinámica de seguir ¿no? para tener la defensa siempre apretada siempre alerta y siempre cualquier momento que les puedes hacer dangle puedes atacar ¿no? que puedes crear una situación para ir a la canasta engranca esto que es una especie yo le he hecho esa idea del año pasado que la teníamos y muchos equipos de NBA lo juego en que se llama pistol la gente que sigue NBA lo puede entender es una situación entre los dos pequeños el alero y el base una conexión si le puedes pasar el 5 que está arriba hay un ciego y luego podemos pasar el balón o podemos jugar un bloqueo directo en el lado el clean corner ¿no? que no hay como se dice la esquina que no hay defensa por detrás y a partir de ahí a mí me gusta personalmente mover el balón de lado a lado no me gusta el yo-yo no me gusta un jugador que está sin razón o sin sacar ningún provecho de bote 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 y todo el mundo está mirando entonces cada situación siempre digo a mi equipo que quiero que estamos mirar la canasta que queremos que somos agresivos para atacar ¿no? si era un tiro si era una bandeja si era una continuación si hay un bloqueo directo si no hay que pasar el balón al otro lado y queremos crear una situación al lado contrario cuando la defensa con las ayudas y todo también les puedes pillar ¿no? con un tiro bien equilibrado con un corte con puerta atrás y siempre con una velocidad que un cambio de velocidad cuando el momento de los jugadores y compartiendo el balón de esta manera de encontrar dónde y cómo y dónde se va a equivocar la defensa o qué te da la defensa porque no hay defensa perfecta siempre la defensa te da algo quiero proteger la pintura y te dejo tirar de tres o contra un equipo con buenos tiradores harías un poquito más que crean más espacio en la pintura pero tengo que defender bien los tiradores ¿no? entonces ya tenemos casi una variedad de un playbook atacando los ocho primeros minutos como he dicho antes de una manera simple siempre con el buen pase que pasa adelante o con un bote y buenos espacios que hay buen equilibrio y luego los otros ocho entre 16 y 8 segundos con lo cual digo la mayoría de mis sistemas están pendientes en ese rango de tiempo ¿por qué? porque hay un buen equilibrio los jugadores ya estamos en una situación que sabemos podemos reconocer y podemos leer la defensa mejor cómo defienden el bloqueo directo cómo hacen las ayudas cómo hacen las rotaciones y entonces ya tenemos estudiado y trabajado el sistema si es un granca que tiene situaciones de stagger más piquerol uno que lo llamo zoom que es el mano a mano después de un bloqueo que parece como un stagger ¿no? el 4 y el 5 el 5 tiene el balón y el pequeño viene después de un bloqueo del 4 sobre todo un mano a mano y ahí cómo defienden por detrás o por adelante y con buenos espacios podemos buscar y es nuestro objetivo ¿no? y además bueno ahora en ese momento esos dos meses que estamos en confinamiento con nuestros con mi cuerpo técnico con mis ayudantes hemos hecho todo el análisis la estatística y como he dicho era el mejor para nosotros en ese rango de tiempo dentro de 24 segundos entre 16 y 8 teníamos más éxito mejor números mejor porcentajes y una implicación de todos los jugadores ¿no? que todos los jugadores están implicados y con objetivos donde está el lado débil ¿no? de la defensa y podemos sacar con la continuación después de un bloqueo directo de extra paz en las esquinas de backdoors y todo y ya lo tenemos estudiado bien por eso he dicho ya todas las situaciones indirectos bloqueos directos situaciones como Saffel como el Princeton que jugaba sin balón con un movimiento de cinco jugadores con bloqueos indirectos que incluso allí puedes tener varias opciones puede ser un bloqueo directo central bloqueo directo de lado a lado que cuando mueves el balón aquí en ACB como un código ¿no? como se dice un que se llamamos FAST la mayoría de los equipos lo juegan hay un bloqueo directo lateral si no hay nada pasas al otro lado y viene el otro grande del otro lado ¿no? de dos bloqueos directos de lado a lado y de esa manera mueves la defensa ¿no? entonces en esa manera estás buscando cómo que te da la defensa ¿no? o a dónde se equivoca la defensa para que puedes atacar y lo último llegando a los últimos ocho segundos tienes también tener claro que es importante sin ninguna duda cómo vas a atacar los últimos ocho segundos normalmente la mayoría de los equipos están preparados para cambiar para hacer un cambio en los últimos segundos ¿no? entonces de esta manera por supuesto que hay si cambian un bloqueo directo por ejemplo los últimos ocho minutos y que tienes un cinco contra tu base contra tu escolta que tiene una capacidad de uno contra uno los espacios son importantes ¿no? a mí por ejemplo lo que me gusta es no estar en el medio porque si estás en el medio recto del aro ya tienes una zona por detrás a mí me gustaría crear el lado fuerte y el lado contrario tener en la esquina un jugador y prefiero que sea un tirador el cinco diagonal abajo del aro y está el jugador es un uno es el dos es una escolta o base el manejador ¿no? de 45 ahí para atacar ¿no? y luego tenemos si queremos jugar o atacar un mismatch contra exterior que le llamo y lo otro es el interior si cambian ¿cómo podemos atacar? creando un triángulo con el nuestro cinco ¿no? crear triángulos votando 45 subimos un jugador para atacar dentro de mismatch que está el grande con el pequeño esto tienes que trabajarlo que tienes que trabajarlo y nosotros lo estamos trabajando en los entrenos cuando jugamos cinco por cinco ponemos unos cambios en los últimos segundos y quiero ver el equipo que muy rápido tiene que reaccionar y leer esa situación ¿no? pero si no cambian también es importante que el equipo lee y no y la situación que si voy atrás como les decía entre 16 segundos 8 segundos ¿no? de granca una situación de granca y de repente no atacamos y llegamos los últimos menos de 8 segundos ahí también quien tiene el balón como tenemos el balón yo prefiero el balón no es no pasar no intentar pasar en el poste porque no hay tiempo y es mucho más fácil para la defensa en 5 o 6 segundos defender una situación que no tienes ventaja porque va a recibir el grande fuera de la pintura entonces tiene que botar tiene que no sé qué entonces ya estás muerto entonces yo prefiero los espacios estos que jugar uno contra uno ¿no? crear una situación de uno contra uno para buscar un tiro para buscar un para buscar un pase al grande drive uno contra uno una penetración y buscar un pase un tiro que tiene que ser equilibrado también con los buenos espacios y todo ahora con la plantilla que tengo este año desafortunadamente no tengo exteriores con un buen verticales digamos con el balón en sus manos y tenía que buscar algo en esas situaciones de atacar los últimos segundos sobre todo contra los cambios ¿no? entonces ya he hecho una situación cuando está el 5 con el 1 tengo un Mark Cook si no lo conocéis es un de los mejores bases de la liga pero no es tan explosivo y no le gusta o no es su talento ¿no? de finalizar al aro penetrar y tal es un tiro un pull up un 3 pero es un gran pasador perdona entonces teníamos que buscar una manera como vamos a atacar los últimos los últimos segundos en situaciones así y lo hemos hecho con los mismos espacios que hemos dicho que he dicho antes de un jugador al lado fuerte pero él penetrando hacia 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 el otro lado cuando está toda la defensa digamos porque tenemos un jugador y 45 grados y otro jugador en la esquina y el 5 un triángulo que han creado en otro lado también entonces con ese cuando nuestro 1 juega contra el 5 haga la penetración hacia el centro normalmente va a venir la ayuda porque siempre ayudan los grandes normal un exterior de lado fuerte y nosotros que hacemos es ponemos el 5 en el mismo momento al otro lado para abrir el lado fuerte que el lado fuerte ahora está hacia el centro entonces un backdoor de un exterior y ya tenemos un tiro abierto porque la ayuda la reacción es a ver el balón entonces uno de los dos jugadores exteriores se queda se queda solo no sé si me está claro como lo digo como lo explico la gente o si me queréis luego me preguntáis y lo podemos a ver buscar una manera igual con una pizarra que lo puede enseñar una pizarra o algo así Fotis yo te quiero hacer una pregunta en estas tres fases que tú hablas del 0 al 8 del 8 al 16 y de 16 al 24 segundos cuando tú juegas por ejemplo contra el Barcelona o contra el Madrid en la pista de ellos de visitante tú juegas sabiéndote inferior al Real Madrid o al Barcelona tú juegas de la misma manera a atacar rápido los primeros 8 segundos a tirar si hay un segundo el tirador a los 5 segundos puede tirar o impones un poquito más el control con control pasando la segunda fase ¿no? el segundo rango pero quiero jugar rápido yo quiero tener más tiempo al lado contrario ¿sabes? igual no atacamos y si está libre libre abierto no lo va a decir que no que vamos tiramos ¿sabes? pero no buscamos situaciones como como has dicho bien con los otros equipos que nosotros tenemos una ventaja o sentimos ¿sabes? más fuertes o jugando en casa por ejemplo pero contra estos equipos más o menos juego lo mismo me gustaría jugar lo mismo porque sacamos resultados ¿sabes? sacamos no quiero decir ventaja pero es nuestro juego ya que los jugadores se sientan muy muy cómodos seguro estos dos equipos por ejemplo Real Madrid es el mejor equipo en defensa de la liga ¿sabes? con Facu y con Tavares ¿sabes? como uno protege uno es un bicho y te aprieta y te rompe balones y tal todo esto como el de Facu y el otro ¿sabes? te manda hacia adentro y ya está es largo es como un árbol entonces Real Madrid es el mejor equipo en la liga CB en defensa ¿cómo les puedes atacar? ¿cómo puedes aprovechar para encontrar un buen tiro? un equilibrio que siempre buscamos interior exterior y tal es mover el balón entonces pasamos de esto nosotros contra Real Madrid por ejemplo teníamos un muy 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 malo mal a primera parte perdíamos de 20 algo en la primera parte pero con actitud nuestra no por de Madrid no sé por qué por miedo por no sé no sé luego después en descanso en la segunda parte hemos ganado la segunda parte y hemos jugado mucho mejor y hemos sacado mucho provecho de este juego ¿no? de granca de pasar el balón de lado a lado o sea un bloqueo directo otro penetración mucho backdoor ¿sabes? en la espalda de puerta atrás y así hemos 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 jugado contra esos equipos pero siendo perfectamente tu pregunta es una cosa ¿cómo como entrenador también como lo vas a decir al equipo ¿no? dices bueno que son un gran equipo y nosotros vamos a jugar como un pequeño ¿sabes? un equipo te lo repregunto cuando juegas con estos grandes equipos ¿juegas un ida y vuelta o tratas de bajar las posesiones para que menos posesiones más chances tienes tú ¿verdad? y sí es verdad pero luego si lo haces esto te va a entrar un poquito en el coco a los jugadores miedo no va a salir tan espontáneo como jugamos ¿no? con la lectura y reconocer y como se leer todas las situaciones y puedes entrar en una situación ¿sabes? que estás solo y no no porque tengo que jugar un poquito con tiempo más leto bueno un bote pase y rompes todo lo que has trabajado ¿no? y cómo es tu filosofía yo personalmente con Bilbao Básquet cuando en 2011 hemos jugado la final contra Barcelona una de los mejores Barcelona hemos jugado lo mismo y más hemos corrido más porque era nuestro juego que nos daba mucha confianza ¿no? porque al final si ves unos resultados es igual es igual lo juega contra Dea Madrid seguro que te van a parar que te van ¿cómo se dice? tienes muchos argumentos porque es su físico porque es un equipo bien trabajado defensivamente y tal pero no creo que tienes que cambiar ¿sabes? tu estilo la filosofía por un partido o dos concreto y también también convengamos que en el 5 contra 5 como bien dijiste si jugas solamente un 5 contra 5 contra el mejor equipo defensivo de la liga va a tener menos posibilidades exactamente yo te quería consultar tu equipo es un equipo que tiene un promedio de edad bastante alto ¿sí? sí eso lo tomas como una desventaja en el sentido de que obviamente la capacidad física y atlética del equipo no es la misma que si tuvieras chicos de 22 años o una ventaja por la experiencia que tienen y que pueden comprender bien a qué crees jugar y cómo hacerlo pues las dos cosas sí que he echado de menos una frescura durante la temporada porque bueno ACB es una liga muy exigente muy muy exigente el tema físico aparte de talento ¿no? pero el tema físico físicamente es una liga muy muy exigente este año desafortunadamente por la temporada pasada que el equipo jugó en Euroliga no se ha clasificado por una competición europea y lo digo eso porque una de las decisiones de jugar un partido de la semana me ha dado un poquito eso de fichar unos jugadores veteranos ¿no? que tienen muy buen conocimiento del juego no tenemos mucho viaje tenemos solo un partido de la semana pero en general construir un equipo a mí me gusta tener un veterano dos me gusta tener de todo ¿me entiendes? me gusta tener jugadores con conocimiento porque en un momento dado te va a ayudar te va a dar un poco extra en situaciones que puedes enfrentar durante la temporada o incluso durante un partido y este año por ejemplo yo soy un entrenador que me gusta correr que me gusta jugar rápido que me gusta este año somos de los equipos pero con buenos números con menos posesiones en la liga primero por nuestro base porque no es un base como he dicho dinámico rápido con el balón pero es un general en la cabeza decir y no como general juego ¿no? es uno de los máximos en asistencia de los máximos jugadores en asistencia en la liga veterano 38 años y con él en la pista y con Burusis es un grande con 36 años pero con mucho conocimiento es como un base ¿no? del poste abajo o incluso arriba hemos jugado de una manera diferente con ¿cómo se dice? jugando no tan rápido porque no se podía aguantar y no podíamos sacar provecho con esos jugadores pero más en media pista y luego desde el poste abajo también hemos creado mucho aparte del bloqueo directo o aparte de los indirectos que tenemos como en nuestro playbook seguro si preguntas a un entrenador que tiene solo jóvenes y buenas atletas y tal te va a decir a mí me gustaría tener un veterano o dos me gustaría tener un poquito uno más lento que no salta tanto pero entiende el juego que puede pasar el balón yo creo una mezcla de todo una buena química que puedes si tienes esa oportunidad yo creo que es lo mejor bien a nosotros nos parece que la liga española es la mejor en el mundo excepto el básquet NBA lo mejor en el mundo es la ACB es una competencia donde de antemano sabes que el Barcelona y el Real Madrid ya van a estar ya van a jugar o la final te estoy hablando en líneas generales sé que has jugado con el Bilbao una final con el Barcelona que fue bueno uno de tus mayores logros no como entrenador pero digo como entrenador con tu equipo ¿a qué juegas hasta el objetivo a que la certificaran en una copa evitar la pérdida de la categoría ¿cuál es el objetivo del equipo? bueno el objetivo del equipo este año era entrar en los play-offs y jugar en la copa del rey y bueno que la gente que sigue la ACB era de las primeras vueltas más interesantes y complicadas de los últimos 20 años había muchos equipos hasta el último partido para clasificarse éramos 10 equipos ¿no? para 10 equipos que teníamos hasta el último partido para para entrar en los 7 porque Unicaja estaba fuera en ese momento que era el arbitrión entonces hablamos de 7 puestos para entrar y nosotros hemos equivocado bueno hemos perdido un partido en Sevilla que lo teníamos bien controlado y nos quedamos fuera pero nuestro objetivo este año después de la temporada pasada que el equipo jugó en Euroliga y un cambio así de muchos jugadores aparte de entrenador que era Pedro Martínez con el equipo el año pasado teníamos que nuestro objetivo principal era la copa del rey y entrar los play-offs para volver otra vez a jugar en Eurocup o una competición europea es la mejor liga una de las mejores ligas del mundo la mejor liga de Europa y siempre yo digo si quieres valorar una liga porque hay buenas ligas por supuesto en Europa por ejemplo tienes que mirar desde abajo hacia arriba porque cada liga cada país tiene 2, 3, 4 o 5 muy buenos equipos pero lo del ACB lo que convierte la mejor liga de Europa es esto que es del último equipo y tú como entrenador no hace falta hacer un scouting o hacer si quieres ver algo o alguna idea o lo que sea no hace falta solo ver a Madrid o Barcelona puedes mirar el último equipo que puede ser de estudiantes o Juan Labrada o era Sevilla Betis muchas jornadas y puedes ver cosas ¿sabes? y esos equipos puede ganar a Barcelona puede ganar a Madrid puede ganar cualquier además te hace como profesional como entrenador sobre todo el jugador tienes que estar atento y preparado en cada partido no hay ningún partido fácil Juventud ha ganado Madrid en el campo de Madrid Barcelona han perdido contra Bilbao en Barcelona Zaragoza ha ganado y Madrid y Barcelona quiero decir hay equipos sí Juan Labrada ha ganado a Basconia en el campo de Basconia equipo de Ebro Liga eso es lo que hace la calidad de la liga si hablamos cuál es la mejor liga de Ebro hablamos del ACB no por el Barcelona o por Real Madrid o por Basconia o por Valencia mira desde abajo hacia arriba y ves entrenadores que trabajan bien en los partidos que puedes sacar cosas yo la verdad viniendo desde fuera bueno ya estoy en la liga 13 años ya 10 años antes pero entrando de Rusia que estuve en Rusia antes y luego antes en Grecia me ha sorprendido mucho cómo preparan los partidos a ningún equipo que juega así para jugar tiene la filosofía muy clara en defensa en ataque y cómo trabajan los partidos los tiempos muertos las jugadas y todo y con lo cual te hace mejor entrenador ¿sabes? porque a veces te puedes relajar dices bueno yo sé esto es mi filosofía no, no tienes que estar como se dice preparado potis quizás este no sea el equipo que más se adapte a tu filosofía por lo que estamos hablando la edad de los jugadores pero obviamente que te gusta jugar en esos 8 segundos la parte más importante de tu filosofía en función de eso ¿cuáles son las reglas que tenés obviamente desde que tenés el balón en cuanto a quién sabe dijiste que si se podía era el primer pase con el base pero ¿tenés algún inconveniente en que el base corra y el balón lo lleve el 2 el 3 o hasta el 4 o si el 5 puede salir con dribbling? Pues puedo dar un ejemplo con la selección griega ¿no? estuve 3 años con la selección griega y teníamos a Calafis teníamos a Spanulis hablamos gente que puede generar que puede correr con el balón y hemos sacado también que está dentro de mi filosofía si tengo un jugador capaz un alero o incluso un ala pivot ¿no? un 4 que puede sacar rebote que puede subir el balón él ¿sabes? que lo teníamos con Aletokubo por ejemplo cuando él cogía el balón bueno ya lo vemos aquí con los backs pero con la selección en el baloncesto FIBA y teniendo a Calafis y a Spanulis en el mismo equipo en el mismo momento en la pista y dices bueno que pasas al pequeño ¿sabes? que sube el balón y tal quiero decir a mí lo que estamos trabajando es que los jugadores lean como saltamos o como de que salta coger rebote y luego como abrimos el campo cuando aseguramos el rebote ¿no? en la pista es uno y últimamente queremos y no solo yo y muchos entrenadores ya podéis fijar muy pocas veces tiene que estar muy muy abierto el alero para pasar el balón no no la mayoría de veces la sube un exterior que es el outlet pass no tan cerca de tu aro es cerca de medio campo para aprovechar el espacio y y luego a partir de ahí es atacar si tienes un jugador que puede atacar que tiene la capacidad de atacar y abrir los huecos ¿no? digamos no cómo van a ayudar para pasar y tienes un tiro otra penetración pero los espacios para mí es fundamental y trabajamos cada día cada día después de calentamiento hacemos un calentamiento luego el estiramiento y tal cada día tenemos dos tres ejercicios diferentes de los espacios después del bloqueo directo o en el poste abajo porque nosotros teníamos mucho del poste abajo otros equipos no o de uno contra uno pase luego cómo se recoloca cada uno ¿no? cómo lo recolocamos cada uno cómo tenemos que cortar cuando la defensa tiene que ayudar a saltar hacia el balón entonces hay un trabajo que es diario en el daily bread que los jugadores coge ese hábito ¿no? entonces eso es mucho más fácil en los ocho primeros segundos no me gusta hacer un bloqueo directo porque pasamos de otra fase es de el de piquero ¿no? que dices que no tengo nada ¿no? corremos y tal y queremos atacar nada entonces mantenga el balón hay un bloqueo directo los espacios también son importantes pero pasamos de diecis de dieciséis a ocho en esa situación yo no lo considero como ocho segundos ocho segundos es como un contraataque un contraataque puedes con el pase o el grande el grande puede ser un cuatro o un alero que tiene la capacidad de subir el balón tiene la capacidad si no no lo permito tiene que buscar el pase porque como dices dan igual sabes tu oponente tu rival sabe que tienes que pasar a Spanuli ¿no? entonces le niegan ¿qué hacemos? ¿no? nos cortan en algún momento pero bueno si tienes otro manejador a mí no me gustaría que paramos ¿me entiendes? que nos paren porque nos niegan un pase creo que tenemos opciones Fotis vamos a ver un poco a viajar por todas tus por todas tus experiencias antes que nada como griego te pregunto ¿qué aconteció en el vasque griego de la época de Yanakis Galis Fasulas hasta hoy con Antetokoun a ver un poco que nos cuentes la evolución y por qué en el mundial había más expectativa para que el equipo griego vaya más para adelante ¿verdad? ¿qué pasó? es increíble sí bueno yo yo estoy en el baloncesto gracias a Yanakis gracias a Yanakis claro porque en el mismo barrio hablamos de 1970 1976 hace 40 4 años ¿vale? yo tenía de Atenas es un barrio que se llama Nikia es cerca de Pireo ah Pireo cerca de Pireo ahí empezó Yanakis a jugar antes de ir a Aris de Salónica bueno disculpame que te corte Fotis disculpame que te corte Pablo tiene que estar Yanakis acá con nosotros calculo que que Fotis no hará un no habrá un salvoconducto para que Yanakis pueda hablar con nosotros porque ya ya se negó solo pero el problema es que habla griego Yanakis también habla inglés y habla español también contanos dale entonces baloncesto en ese momento en Grecia no existía no existía no existía de sentido de sentido que siempre era fútbol y ni había televisión y era un como se dice de gente que amaba de baloncesto y ya está pabellones pequeños y no tenía tanta publicidad como en fútbol luego viene Galicia de Estados Unidos y en 86 en el Mundial de España es la primera vez que Grecia ha hecho algo algo para acabar décimo pero era algo de ups hay algo aquí ves un equipo ves dos jugadores un duero como se dice una pareja así muy interesante muy buena sí sí y luego en 87 la verdad que ha sido la explosión que nadie lo esperaba la viente en el pabellón en pabellón nuevo grande de de paz y amistad como jugador olympiakos y así ha sido una revolución una revolución y a partir de ahí ha cambiado todo pero puedo decir una cosa que muy grandes jugadores griegos en el pasado por supuesto han hecho su eco en la historia en el Mundial como jugadores buenos y tal pero yo creo que en Galicia con Iyanakis ha cambiado la historia de todos primero era un deporte amateur hasta 92 93 Galicia sobre todo porque Iyanakis es mucho corazón es mucho Galicia era muy profesional muy estricto sí profesional y todo él nos ha convertido a cambiar un poquito la idea también que baloncesto puede ser una profesión puede ser un trabajo con disciplina y todo pero es entre los dos porque estaba jugando en Aries juntos en el equipo todo el año y luego con la selección luego otros jugadores como Hasulas Panis Christodoulou la selección esa de dorada de 87 y de 89 porque en otro europeo en Croacia hemos jugado la final contra Yugoslavia a partir de ahí yo creo que se ha explotado el baloncesto griego ¿no? luego nos ha ayudado creo mira como lo voy a decir ¿no? de la guerra civil en Yugoslavia en ex Yugoslavia en 91 porque hemos traído jugadores que se ha convertido que ha convertido pasaporte griego pero sobre todo entrenadores como Dusanivkovic como Bratovic e incluso otros Yugoslavos Jurovic y hemos cambiado un poquito el sistema del trabajo la disciplina como son los serbios ¿no? muy estrictos muy duros y ha entrado dentro de nuestro DNA ¿no? ADME digamos como jugador fue jugador de Crazy Mirchosis ¿sabes? una leyenda mundial Crazy o proata que era un fenómeno y gracias a él ya yo fui un petardo como jugador que ha entrado dentro de mi mente yo un día a mí me gusta entrenar ¿sabes? ser entrenador y tenía solo 23 años pero era un fenómeno un señor un genio y ha cambiado todo y yo creo que Grecia lo ha aprovechado además había dinero había gente que apostaba por los equipos cuando España estaba en la reconstrucción dentro de la federación y la Liga CB todo el dinero había en Grecia estaba en Grecia en ese momento recordamos de 90 jugadores como Dominic Wilkins jugadores de NBA ¿sabes? que vinieron en Grecia a jugar la Liga era muy muy fuerte Pau y Aris los equipos de Salónica con mucha historia eran más fuertes incluso que olimpiáticos y panacinaicos pero sobre todo si hablamos de un estilo griego con así un físico y llegando las 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 generaciones estas de Spanullis de 82 nacidos de 82 83 de Spanullis de Fisis de Burusis luego de Printesis más joven se ha creado o de 90 con Lucas Papá Nicolau había un seguimiento ¿cómo se dice? una continuidad y llegando el tema de Adetokumbo yo fui seleccionador de 2014 y había un torneo de sub-20 era después del primer año de NBA de Adetokumbo y Adetokumbo no jugó en un nivel alto en Grecia jugó en la segunda división que era el chaval no jugó en la primera división sí 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 ahora es muy interesante su historia a ver en un pabellón antiguo sucio ves todos los equipos de NBA pasando para verle jugar y ahora muy gracioso muy muy gracioso la verdad yo he basado todas las franquicias para verlo antes del draft y bueno era una cosa que la selección griega tenía una identidad así de un cartel de los bases o los exteriores genios con Diamantidis bueno antes de Yanakis de Galis luego de Diamantidis de Papalucas de Espanulis gente que bueno manejaba el baloncesto como entrenadores y además los tres a la vez en la pista era un lujo un lujo como jugaban y todo y era un básquet de inteligente no había físico porque bueno como país como somos los griegos no ni tenemos la altura esa no no somos tan balcánicos como los coratas o los griegoslavos ni ya ni tenemos ni tenemos ni colonia es decir para para aprovechar como los franceses bueno podemos sacar una buena atleta de esa manera entonces ha aparecido Adetokubo y me ha dicho el presidente de la federación mira tenemos el sub-20 en Creta para ganar Loro y Adetokubo puede jugar allí estaba Papapetro también que estaba jugando para Nacional y teníamos un buen equipo de sub-20 y digo mira y luego puede venir aquí a nosotros porque yo he preguntado qué tal su situación y la federación en principio quería que jugase con la sub-20 digo mira no puede jugar de las dos yo creo que incluso no está preparado seguro no tiene ni una experiencia ni ¿cómo se dice? ni de reconocimiento ¿no? de este nivel para estar con la selección griega por lo cual como has dicho las expectativas son altísimas la gente es muy dura con la selección ¿por qué? porque bien siempre bueno hablamos de una selección que es la sexta creo en el ranking de FIBA ¿no? el mundial y entonces ha dicho mira yo como entrenador me encantaría tener este chico con nosotros es el futuro y además con un estilo algo que no teníamos jamás como selección ¿no? del con el físico que tiene este chaval que nos puede cambiar un poquito aparte que en mi filosofía a mí me gustaría correr la selección griega no era un equipo que jugaba un baloncesto así rápido con muchas posesiones y tal era todo cabeza todo listo todos los bloqueos directos y podíamos cambiar un poquito el estilo también de la selección ¿no? y así empezó todo con Adelto Fugo entonces tenía que luchar con la federación no ganar una medalla de oro con la subente pero ganar más con un jugador como él que sabemos lo especial y el único que es este chico ¿no? como jugador de baloncesto ¿crees Foti crees que le jugó en contra el desconocimiento de las reglas FIBA en el sentido de que cuando él juega en la NBA es una cosa y cuando fue bueno yo tuve la oportunidad de verlo contra la República Checa me parece que fue que el partido que quedaron afuera estaba fastidioso salió por faltas obviamente creo que marcaban de a dos de a tres desafortunadamente es bueno la verdad que no es tan tan difícil verlo que el problema que tenemos en el baloncesto griego es tiradores no tenemos tiradores entonces con las normas FIBA y como él no es un tirador sabemos su capacidad ¿no? de finalizar él necesitaba y necesita jugadores que puede y que tiene la amenaza a su lado entonces si tienes dos por lo menos dos no digo uno dos tiradores a su lado seguro que va a encontrar más espacios entonces incluso con las normas FIBA lo he sufrido yo en preolímpico contra Croacia en 2016 que nos cerraron cerraron los croatas estaba con Hacha Petrovic que era en Brasil seleccionado el Brasil en el torneo pasado en China nos cerraron pero nos cerraron nada no ha dado nada y lo podíamos meter desde fuera entonces el problema yo creo es más esto no su adaptación de las normas FIBA es esto no hay las normas de NBA los tres segundos entonces que puedes quedarse dentro de la pintura sin ningún límite de tiempo y luego no tenemos tiradores no tenemos la amenaza esa para abrir la pintura que él puede encontrar muy fácil para que tenga esa capacidad de ir a la canasta bueno tenemos como siempre nos acompaña por suerte el tigre enjaulado para preguntarlo tenemos ahí se ríe está con nosotros Carlos Morales que un poquito creo que sabe de NBA y algo de eso así que Carlos como siempre un placer tenerte y escucharte y obviamente que jerarquizas la reunión preguntando gracias saludos para mí es un gusto un honor poderte hacer una pregunta antes que todo felicitarte porque entiendo que el sábado cumples años así que gracias muchísimas gracias y luego entonces si te puedo llevar un poquito atrás cuando estabas hablando del aspecto táctico hablabas de que en los primeros ocho segundos quieres una forma de correr donde tienes un grande que corre de aro a aro actualmente pero luego en los siguientes ocho juegas el Granca con cinco abiertos ¿cómo hace la transición de que ese jugador que llegó al poste bajo vaya y vuelva a subir? no va al poste bajo va dentro de la pintura y como está el aro pues se queda aquí no está entonces si vemos que no tenemos nada ¿dónde está el balón? lado fuerte está en el lado derecha por ejemplo él subió 45 como tenemos el otro alero en la esquina el lado contrario digamos los aleros por las esquinas entonces si es el 4 que corre la mayoría de veces por el 4 que es más rápido con un 5 abajo del aro si no podemos con un pase que finalice entonces se recoloca a 45 grados y empezamos a jugar tiene el tiempo para hacerlo no se rompe no se rompe los espacios ni el timing esa era la duda porque decía si está debajo del aro como te abre entonces simplemente sube a 45 y ya gracias también porque tengo otra jugada en el mismo que lo llamo además mis jugadores en Bilbao lo llaman Kachi como de mi apellido porque es una jugada que la trajo aquí en ACB yo primera vez hace años que es 1 como 1-3-1 que tienes el alero en la misma como Granca ¿no? el 4 está abajo del aro y tienes el otro la escolta en el lado contrario en la esquina ¿no? si pasamos al 5 el 4 se abre a 45 muy rápido y el otro jugador el escolta entra el 5 pasa al 4 y el otro jugador entra y vamos en el Princeton en el Saffi que hace un bloqueo diagonal al 3 que corta que te des jugamos mucho con Mumbrou en el poste de abajo cuando sabes que tenía en Bilbao por ejemplo ¿no? y salía el tirador arriba screen to screener ¿no? bloqueo bloqueado y teníamos un tiro un bloqueo directo con buenos espacios quiero decir a mí me gusta la continuidad que no es un jugador ahora ¿qué? buscamos el base ¿no? siempre con esos espacios trabajando las líneas ¿no? una filosofía genérica que tiene todo el mundo sabe que tiene que correr los aleros el 4 tiene que correr abajo del aro si no abrimos y seguimos el juego a mí toda la idea no solo la idea insisto mucho en eso gracias muchas gracias bueno una pregunta claro vas a hacer una pregunta nos vas a abandonar a Poche y a mí nos largas así que acá es el único que sabe eso vos así que poder lo que dijo lo que dijo Fotis ya te tocó vos lo ves todos los días en la NBA es diferente ¿no? en la NBA tiene más espacio en la que arriba no es así me habían hecho esa pregunta en un foro a mí de por qué le había ido mal a Grecia y a Yanis en el mundial de China y sin haber hablado nunca con Fotis previamente contesté exactamente lo que acaba de contestar es que las reglas de la NBA con el jugador los tres segundos defensivos no permiten a nadie acampando por lo tanto las destrezas de Yanis pues obviamente las puede aprovechar porque puede utilizar esa gran habilidad y esa fortaleza para penetrar y que a los griegos se le metieron todo el mundo en la pintura le quitaron la penetración y el tiro de tres puntos nunca entró eso básicamente fue lo que lo que pasó en China sí no lo otro que te quería preguntar porque no sé si conoces pero yo conozco muy bien a Nick a Calates porque resido en Orlando mi hijo es contemporáneo con él se enfrentaba mucho y demás y sí sé que mencionas han mencionado a grandes bases de la historia del básquet griego pero ¿dónde pones a Nick Calates dentro de eso? bueno de los grandes de verdad yo tenía la oportunidad la suerte de trabajar con él tres veranos con la selección y sabemos que es un chico además tiene algo diferente con otros bases que es grande y aprovecha su tamaño como ventaja y podemos imaginar si tenía el tiro exterior bueno no estaría en Europa seguro estaría en NBA además eso seguro y ahora puede jugar en NBA pero es un base es un jugador que es muy muy inteligente su visión de momento de momento que coge el balón en sus manos para correr para abrir la pista sabe cómo además sus compañeros muy bien y cómo recibir el balón no sólo a ver el pase cómo le gusta recibir el balón ¿sabes? si tiene esa capacidad y muy pocos la tienen ahora mismo la verdad que en Ebroliga este año por ejemplo los últimos años tenemos cuatro o cinco bases muy buenos muy buen nivel creo yo que incluso puede jugar los cinco podían jugar en NBA los cinco y jugar no minutillos jugar tener un rol importante yo veo a Nick mañana en un equipo como segundo base porque puede defender el bloqueo directo es uno de los mejores porque tiene la capacidad esa porque es grande y puede pasar por ejemplo un base más pequeño pero no con el físico de Facu que es rápido explosivo normal con una velocidad normal a veces tiene problema para ver todos los pases ¿no? pero Nick es alto que puede ver la esquina puede ver las ayudas puede ver la LIU puede ver todo no es uno de los mejores es uno de los mejores por supuesto yo le pongo la lista del baloncesto griego hablamos de los cinco los cinco mejores sin ninguna duda de la historia y la última ya que mencionaste a Facu lo ves también como yo lo veo como un jugador en NBA no sé si coincides yo lo he dicho cuando estuve en Murcia no ahora incluso trabajando con él en Murcia este chico puede jugar un día en NBA primero su ética de trabajo es tremenda es 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 un chapó le gusta el baloncesto su físico es bestial porque todo el mundo bueno puede pensar que es 1,80 que no es pero bueno 1,70 no sé qué tiene pero bueno su físico y se pone y no tiene miedo y además a mí como me encanta porque como ha mejorado su táctico también ¿no? un poco con instinto un poco con su talento de hacer cosas ahora no ahora es uno de los mejores si no es el mejor base o base revelación de la Euroliga pero bueno su lectura como lee menos pérdidas tontas bueno su defensa siempre está ahí siempre tiene una fuerza tremenda y nada yo creo que Facu tiene 28 años 29 si puede tener la oportunidad lo poco que le conozco de verdad digo poco hemos trabajado dos años pero la ambición que tiene este chico y como como le gusta trabajar y como le gustan los retos si tiene la oportunidad ir al NBA y las condiciones ayudan yo creo que puede ir a mí no me sorprendería dejar Madrid haré un NBA este verano la última pregunta del basquete griego y por otro país una de las cosas que me encantaría ver antes de que yo me muera es un olimpíacos con un derbi olimpíacos panatilánicos contame cómo es eso como dicen que es el derbi más loco del mundo puede ser mira que tú eres un argentino que vosotros eres argentino de mayoría y si hablamos los derbis que tenéis la bombonera que los equipos de fútbol que podemos hablar de un derbi griego en básquet pero no me imagino un derbi así en básquetbol hemos visto imágenes y están todos locos una locura la verdad una locura lo mismo en Pau que en Aris de Salónica y además es una ciudad más pequeña que Atenas otra historia pero bueno como lo viven toda la semana o días bueno antes del partido con la prensa con no sé qué y luego el partido bueno bueno si sobrevives como jugador o como entrenador de los clásicos estos luego puedes entrenar a cualquier sitio o puedes jugar a cualquier sitio del mundo seguro el problema el problema debe ser el después ¿no? al otro día claro claro después si pierdes si juegas en casa cómo vas a salir cómo no sé bueno yo he vivido una experiencia con Aris y estuve en Aris por unos meses como entrenador jugamos contra Pau hemos perdido y además hemos tenido un mal partido hemos perdido de mucho luego la vuelta nos estaban esperando nuestros aficionados había 3.000 policías para salir para coger el coche y salir para la casa era bueno 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 eso son cosas la gente tiene que vivirlo para no para entenderlo es difícil a veces solo con la imagen ¿no? que puedes encontrar y todo pero bueno Daniel no estaba pensando cuando hablaba de los fanáticos y eso estaba acordándome del video que hay del recibimiento a a Selko Bradwick que los fanáticos indudablemente que él se ve que lo aman porque fue una cosa realmente una cosa para cualquiera muy emocionante ¿no? sí es muy emocionante por supuesto que sí por supuesto que sí que es baloncesto griego ¿no? hablamos bueno la liga por supuesto por el tema de la crisis económica ¿no? a partir de 2008 ha cambiado ha bajado mucho ¿no? pero en la época así dorada de 90 y yo creo que para un entrenador para un jugador aparte que los dueños de los equipos y no solo no era solo dos o cuatro no solo Panionios tenía un buen equipo había más equipos no solo Olimpiakos Panacinaikos o Aries o Pao siempre yo lo tenía muy muy claro si puedes jugar en esta liga en nivel puedes jugar a cualquier liga del mundo porque la presión es tremenda la presión que la puedes vivir en un partido en un derbi pero la presión que puedes tener de tu propia afición ¿sabes? los griegos siempre digo lo mismo pasó en verano para en China ¿no? las expectativas Daniel que decías las expectativas que la selección podía ya con el de tu cubo y tal y luego pierdes y es como jugamos solos ¿sabes? que no hay otros no hay otros en el mundo ¿sabes? solo los griegos juegan solos y perdemos solos que no hay un rival que juega mejor que tú y te ha ganado y aquí sabemos perfectamente que en las selecciones le das un poco de suerte también ¿no? un cruce un mal partido un mal cuarto un mal tiro o lo que sea entonces siempre la selección que ha ganado una medalla siempre en los últimos años era cuando no era favorito cuando no había expectativas yo creo eso pasa la mayoría de los países de España incluso el propio de España que tenía un equipazo cuando eran los favoritos para ganar en el 2014 el mundial aquí no favoritos para ganarlo para jugar incluso sí pensando ganar la Dream Team los americanos ya creían que iban que estaban en la final y tal y Francia les ganó y luego en 2015 que Francia era el favorito en europeo luego España ganó pero para nosotros siempre cuando habían las expectativas que somos favoritos somos mejores que no sé qué tal siempre siempre y luego allí bueno bueno yo los griegos eran locos con la selección entonces disculpame Pablo lo último del baloncesto griego Fossi es igual el amor y el odio o sea un recibimiento fantástico porque te quieren y si te odian tener que entrar lo has definido lo has definido perfectamente Daniel así es así es que puedes ser un héroe y en dos días una mierda fácil pero fácil o dentro de un mes sabes es así somos así vivimos con la victoria porque ganes tú eres el mejor pierdes no no vales para nada no hay un equilibrio así emocional de controlar te pregunta te pregunta aquí Juan y Correa te dice que le llamó poderosamente la atención la semifinal contra Estados Unidos en el 2006 porque bajaron a un candidato con jugadores jóvenes como bueno era uno de los mejores yo para mí el mejor partido que ha jugado la selección griega un partido completo y hablábamos antes ya hablaba antes con los exteriores que tenía ese equipo en ese momento que tenía a papalucas se llamaba Didis a Espanulis y había un un clínico de juego de bloqueo directo Erasko Chianitis un gran partido y papá sí sí el baby sack ¿no? ¿cómo decían esto? era un partido completo y ahí ha cambiado mucho la ignorancia de los americanos sobre baloncesto FIBA que lo ha reconocido el propio CISES porque en la selección hasta ese momento en Dream Team eran los nombres le daba igual la posición ¿sabes? si recordáis ese equipo tenía cuatro jugadores en la misma posición pero bueno uno era Carmelo Anthony LeBron James Wade no hacían un equipo como una química normal como otros equipos que juegan a las estrellas y tal y yo recuerdo perfectamente a Sisevsky antes del partido le preguntaban antes de la semifinal le preguntara por algunos jugadores griegos por el tema de scouting y tal y no no sabía no conocía sus nombres y decía el número 13 y el número 12 y luego después ha reconocido que sí que ha aprendido los nombres y todo porque a partir de ahí ha sido el partido perfecto partido perfecto de la selección griega es el 2006 contra los americanos Foti tuviste una experiencia en el básquet ruso contanos cómo es el básquet ruso tiene un desprendimiento de los países soviéticos de la ex unión soviética cómo son cómo es la liga rusa pues era 2005-06 cuando equipos rusos aparte de CSK me quería invertir quería invertir quería hacer una liga fuerte y era en ese momento a Dinamo de San Petersburgo en San Petersburgo el equipo histórico es el Zenith de hoy y era Spartak San Petersburgo entonces el dueño del club que tenía David Blatt 2004-05 un año que ha hecho Dinamo que era un poquito fuerte dentro de una ciudad muy comunista y con tanta historia porque sabemos que Dinamo es el equipo de la policía rusa digamos era un poco fuerte sabes el tema de dos equipos uno del típico de aquí de Spartak pero bueno en ese momento había unas normas rusas que tienes que tener en la cancha dos 40 minutos dos jugadores rusos y era una experiencia nueva para mí sabes para controlarlo entonces era importante también los fichajes y todo porque había si recuerdo bien cinco extranjeros y siete rusos de los doce o seis y seis no recuerdo bien pero siempre los 40 minutos dos jugadores rusos en la cancha y tenías que preparar imagínate que tenías que preparar un partido así que tenías dos jugadores en las posiciones que sería un tres menciones un cinco un cuatro que lo suplente o como puedo decir porque la mayoría en ese momento estaba Héctor en CSK Ivkovich en Dinamo de Moscú éramos los únicos tres extranjeros había una liga de doce equipos o catorce y los otros entrenadores me has preguntado por la época tal no tenían esa oportunidad de salir antes para ver unos clínicos sabes en Europa o ir a Estados Unidos a algún viaje me entiendes tener alguna idea y tal y estaba Jeremín que era un ex jugador y además un entrenador que había entrenado muchos muchísimos años con una filosofía que algunos otros entrenadores rusos la tenían también en sus equipos bueno CSK era dominante que sigue siendo dominante Kazan era un equipo también para mí era una experiencia que puedo decir lo siguiente porque he cambiado más que el baloncesto he cambiado varios países y como en Grecia por ejemplo digamos como entrenador cuál es la idiosigrasia del jugador griego que cómo puede sacar lo mejor de un jugador griego es disciplina dureza sabes él quiere su entrenador que es duro hablábamos antes de los serbios la influencia además somos balcánicos también de mucho gesto mucha presión luego a Rusia los jugadores rusos había un problema y corraba mucho dinero mucho dinero porque no había muchos entonces aprovechaban y tenía unos contratos y yo la verdad yo aluciné con los números y todo con los jugadores no hablamos de los de la primera línea los rusos conocemos todo el mundo algunos chicos solo por ser rusos para estar en la plantilla y su idiosigrasia su cultura era diferente entonces allí me ha ayudado mucho Dusan Ivkovich cuando estaba en el Dinamo de Moscú y me dice mira es importante es muy muy importante desde el día uno que seas agresivo con los rusos los jugadores rusos que seas duros con ellos porque si no va a ser así no te vas a fiar con ellos porque ellos funcionan con presión funciona igual lo que has dicho que lo has preguntado viene de la de la idiosigrasia que tienen los rusos si les das un poquito de libertad como se dice de una manera diferente igual que no funciona tanto perdonad un segundo porque me he olvidado aquí entonces era una experiencia luego en España era lo contrario que los jugadores españoles no es para no ponerle expresión sabes no es que vas a sacar más resultados si les como si le tratas como un ruso sabes un jugador ruso que digamos que por resultado no entiendes tiene que que está apretado no no los españoles bueno los jugadores españoles son diferentes son muy creativos tienen mucho talento otra manera otra manera de de día a día estar con ellos y de trabajar y puedes permitir un chiste una broma sabes que está más incluso como me llamaba eso es me llamaba como como coach aquí en España Víctor Claver en Valencia que era mi primer equipo con 18 años me dice que fotos como que me llamas con mi nombre aquí antes antes en Grecia en Rusia te van a llamar con tu nombre pero me ha extrañado mucho te digo un ejemplo un poco por la cultura es diferente entonces nada yo creo que tenía esa oportunidad de viajar en sitios países y culturas diferentes y como un entrenador tienes que estar preparado siempre tienes que adaptar Fotis hay una pregunta de una entrenadora femenina Sandra Ibarra te pregunta si en tus ataques rápidos jugas en función del balón o juegan por alguna denominación de la jugada digamos hacen algo en partir del balón donde está o preestablecido donde está el balón seguimos el balón por eso y ha dicho si tienes la oportunidad de dedicar ocho minutos ocho minutos antes de el principio del entrenamiento para hacer ejercicios así digamos empezamos de 45 grados y puedes colocar los jugadores incluso 4 por 0 puedes colocar los jugadores a donde quieras tienes un grande tienes un puesto abajo del momento que penetra de 45 grados ¿no? cómo se mueve pase cómo se recoloca el jugador que pase el balón que tenía el balón ¿no? entonces hay una continuación los jugadores entra un automatismo que digo yo ¿no? cómo se va solo va como una máquina pero tienes que trabajarlo no es solo no es un sistema ¿sabes? un movimiento particular que tienes que hacer un bloqueo o un aclarado o hay una cosa que tienes que seguir el balón ¿por qué? porque habrán equipos que te van a romper los sistemas y allí es la diferencia que es la clave cómo reaccionas tú tu equipo ¿sabes? quieres jugar un bloqueo directo y todo parece bonito todo lo tenemos preparado pero de alguna manera nos equivocamos hay un sistema que si se equivoca el jugador con el balón se equivoca a otro o la defensa es muy buena entonces nos paren nos paren el movimiento ¿qué hacemos? ¿sabes? paramos bajamos los brazos y volvemos a defender no entonces todo viene de un trabajo diario que es bueno para la progresión del jugador para el crecimiento para que entiendan el juego un hábito que es fundamental porque entonces puede cuajar en cualquier sistema de cualquier entrenador mañana entonces puedes empezar media pista ya los tienes en líneas como quieres tú tienes todos abiertos vamos pasamos en la esquina primer paso en la esquina atacamos desde la esquina ¿no? en el fondo ¿cómo se colocan los otros cuatro? ¿no? si hay un grande va en el medio ¿no? así luego tenemos el lado contrario en la esquina jugador penetración space como digan en inglés le colocamos entonces todo esto es un trabajo es un hábito que lo puedes hacer insisto diario yo lo hago con mis equipos todo el año toda la temporada no solo en la pretemporada ahora ¿te ha pasado que los jugadores porque por experiencia propia los jugadores a veces demandan los jugadores quieren jugaditas quieren set que necesitan un set ¿te ha pasado eso? si no tengo pero pero que cuando empezaba a hacer un juego así más para entender ¿te ha pasado que como que dicen no me gusta más doble stack salir acá hacer acá porque obviamente debe ser más fácil para ello ¿no? que sí ya tenías panulis en la selección tenía una jugada además quince nider en los jazz lo llama panulis en los olimpiacos y yo mis ayudantes y él era su jugada ¿sabes? de un bloqueo de un bloqueo desde abajo desde el fondo que subía arriba un mano a mano y luego bloqueo directo o rejecta era su jugada yo no le tenía yo no la tengo esa jugada jamás no era una de las jugadas que a mí me gusta ¿no? pero ya la tenía que poner para él en la selección ¿sabes? él no ha dicho nada pero bueno yo lo sabía que le gustaría tener la misma jugada jugaba nueve meses ¿no? con su equipo y con las selecciones diferente porque con Janis por ejemplo hacíamos un estudio ¿no? más o menos como lo puede alguna cosilla de los backs o otros Galaxies con Panathinaikos ¿sabes? jugadores importantes que tienen mucho mucha eficacia ¿no? son eficaces en el juego ¿no? que son importantes en la filosofía en ataque pero sí yo estoy abierto en eso y a veces jugadores que no conozco si tengo que pichar un jugador en verano y voy a trabajar por primera vez aunque he visto tan muchos partidos ¿no? de él la temporada pasada y tal si tengo alguna duda le pregunto ¿sabes? ¿queres un bloqueo directo aquí o uno contra uno por un exterior? es un grande teníamos a Burussi ¿no? ya le conozco por ejemplo es un jugador de post abajo hay muchas jugadas que puedes ¿cómo se dice? con muchos bloqueos no sé qué él necesita solo ir al post abajo y empezar a jugar por ahí ¿me entiendes? no hay que complicarse la vida a mí me gustaría tener un bloqueo otro tal no y de pum directo otro entrenador aquí de la Argentina Roberto Nico te pregunta si usas defensas sonales clásicas y cuáles son y además si te gustan las defensas de zona de presión en todo el campo pues las zonas si te ha escuchado bien Pablo la primera pregunta es si hay zonas aquí en la liga no si tú gustas si tú gustas vale vale yo no soy aficionado de las zonas lo voy a hacer por un tema táctico después de un tiempo muerto que ha pedido mi compañero o sea de rival solo para un poquito así de pero no como segunda defensa no tengo tengo varias alternativas en la defensa individual por ejemplo si es un bloqueo directo tengo tres cuatro alternativas diferentes pero de zona no soy aficionado de la zona y la y la segunda su segunda pregunta era y usas defensas de zona presión por todo el campo así pues mira hace yo creo con hace si hace seis años no era la última vez y luego con menos porque es un tema de la pretemporada que hay que tener tiempo para trabajarlo bien en la pretemporada cuántas veces la vas a usar ahora el talento hay mucho talento cuántos errores puedes provocar no más para tardar como se dice el delay no la zona no agresiva para romper un balón ya tenemos ya tenemos un aumento un individual más agresivo todo el campo pero no como son pres no una zona pres individual y solo con momentos que estamos detrás que estamos detrás del marcador y queremos cambiar un poquito ser más dinámico más para romper un balón pero yo creo que trabajándolo el nivel es tan alto en la liga sabes que después no puedes crear tanto problema por eso no hay equipos que defienden arriba individual pero no de una una zona pres sabes que se convierte sabes con un tri con un truco de mentumé en la media pista no hay equipos que ninguno de los 18 por ejemplo este año lo ha hecho bien te estamos haciendo hablar mucho yo encantado encantado a ver ¿le puede poner el micrófono a Renzo o a Luchi otra que ahora la gente lo puede abrir ¿se escucha? hola bien bueno gracias hola Fotis mi consulta es yo justo la cámara no la puedo activar porque no me anda pero mi consulta es sobre cómo es la preparación sobre cuanto previo al partido o sea desde desde cómo analizas al rival de dónde partís qué buscás y cómo en la semana lo vas preparando con tus jugadores ya sea desde qué es lo que se entrena cómo te dirigís hacia ello digamos y para culminar la charla previa salida a la cancha qué es lo que se busca si por ahí es muy extensa es un repaso de las ideas básicamente eso gracias vale pues mira yo creo que entendemos todos que si hay un equipo que tiene que jugar un partido un final de semana un sábado un domingo tenemos toda la semana para trabajar de rival con lo cual a veces la gente piensa que tienes una ventaja porque puedes tienes cinco días cinco entrenos o más para preparar el partido bueno por experiencia digo que no si estás acostumbrado a jugar dos partidos de la semana tienes menos tiempo de entrenar pero estás más preparado del ritmo del juego y todo bueno te voy a decir los dos primeros días bueno voy a poner un ejemplo que hay un partido domingo a domingo no tenemos una semana el lunes damos descanso el martes empezamos con un físico y doble doble sesión y de la sesión de baloncesto hacemos un calentamiento pasando nuestro daily bread que ha dicho antes dos tres ejercicios que las tenemos cada día con el tema de las líneas el tema de los espacios que estaba explicando antes en media pista y algo defensivo que es el close out también en media pista y luego trabajamos en los básicos nuestras normas básicas mis ayudantes saben más o no más o menos saben perfectamente en el próximo rival el porcentaje de los bloqueos directos es un equipo de bloqueo directo es un equipo de indirecto es un equipo de puesta abajo sabes si compartimos los conceptos y donde tenemos que poner nuestra énfasis defensivamente y en ataque también porque en las dos cosas pero primero trabajamos nuestras normas más o menos cumplimos así un 80% de nuestro rival ¿vale? y no queremos y yo personalmente no quiero que ponemos desde el martes en la cabeza del jugador que jugamos contra el Barcelona que no sé que Mirotic hace esto esto lo juegan para Mirotic nada los costumbres los costumbres y los hábitos que buscas de tu equipo la coordinación la química y la química no es solo en el ataque porque hemos hablado mucho del ataque casi todo con el ataque pero incluso en defensa ¿no? cómo van a ayudarnos por el uso de manos entonces los dos martes y miércoles hacemos una carga así un 70-30 70% de ejercicios defensivos y 30% en ataque ¿no? en esa carga también como puedes entender ayuda el ataque ¿no? si en defensa somos tan exigentes en los ejercicios 4x4 3x3 5x5 con todas las rotaciones el ataque mejora también en ese mismo momento ¿no? porque es verdad aquí en la liga por ejemplo hay muchos equipos que juegan las mismas cosas más o menos ¿no? muy pocos equipos tienen un playbook diferente totalmente diferente entonces si hablamos de los conceptos que ponemos de los genéricos de nuestras normas ¿cómo defendemos el bloqueo directo central? ¿no? nosotros lo llamamos green y left digamos un jugador diestro de momento que va el bloqueo ataca la cadera del jugador y le manda hacia la izquierda esa es nuestra defensa ¿no? entonces nuestras normas lo mismo va a ser cuando tiene menos que jugar contra el delay no cambia nada ahora el sistema que tiene Barcelona que lo llama tú-dos tú-tal es otra cosa ¿sabes? sobre la rotación pero nos enfocamos a nosotros más que nuestro rival llegando ahora dos días antes del partido aquí sí que podemos poner depende si el playbook es muy largo de ellos o tiene cosas por ejemplo Moncho Fernández o vuestro Chito Alonso es un entrenador muy interesante tiene unas ideas muy diferentes que los demás en ataque y todo le podéis preguntar y podéis aprovechar la próxima charla que tenéis con él aunque hay por ejemplo la semana contra Obradoiro ¿no? Moncho Fernández es un entrenador que no corre tanto bloqueo directo es todo indirecto flair ¿sabes? flair pin down ciego entonces hemos cambiado esta semana en nuestro trabajo hemos trabajado menos en el bloqueo directo en las normas y hemos vuelto en las normas que tenemos porque tenemos normas para todo ¿no? de bloqueo ciego de back screen de de turn out como se dice como de de cortes las las salidas porque era todo indirecto la mayoría un 80% en su playbook de Moncho con Obradoiro es indirecto entonces teníamos saltar al balón entonces entonces teníamos que trabajar porque normalmente el jugador va con sus hábitos todas las semanas hagan bloqueo directo indirecto post abajo vale boom 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 y de repente vienes un equipo que tienes que jugar mañana o el domingo y tiene muy poco bloqueo directo o nada entonces así cambiamos nuestra rutina ¿no? de lunes en martes llegando el partido las no no defendemos como se dice los jugadores alguna vez que preguntan cómo se llama ese sistema porque van así a mí no me gusta eso a mí no me gusta que el jugador está preparado de tener un concepto ¿no? que hemos trabajado no ah es dos que ves ah dos 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 todos saben el dos que es dos ¿no? a mí me gusta reconocer cómo se dice leer reconocer la situación a momento entonces elegimos de las estatísticas avanzadas que ya tenemos que juegan más o con quién está en la pista con Mirotic Barcelona jugaba unas cosas sin Mirotic otras cosas ¿no? y bueno casi todos los equipos ¿no? que tiene su jugador es preferencia en ataque tienen los sistemas como Daniel decía ¿no? antes que un jugador quiere su propio sistema y todo y llegamos con esto ¿no? no queremos dar mucha información al jugador demasiada información que pierde un poquito lo más importante ¿no? eso es lo que tenemos que hacer ese es un equipo de bloqueo directo si paramos tal y la primera actuación es esta tenemos oportunidades ¿sabes? de controlar esto bajar sus porcentajes y estar dentro del partido ¿vale? y con los vídeos porque tenía toda la semana yo tenía muchos vídeos individual y eso y eso lo he cogido un poquito con lo que estaba con Utah el año pasado y yo creo que si tienes esa oportunidad ¿no? del programa de que puedes cortar hacer unos cortes con tu jugador y les puedes explicar un poquito las situaciones que puede mejorar y ves que el jugador le gusta y luego vas en la pista y lo ¿cómo se dice? lo aplicas hacemos dos vídeos digamos tres tenemos uno individual de los jugadores con dos o tres clips máximo la más fuerte un poquito con unos números si merece la pena si es algo llamativo tenemos de defensa porque nuestro si por ejemplo si uno de su defensa y de su ataque y no ponemos todo lo que fuera la mayoría y digamos hay un tiempo muerto que una vez ha jugado esto que es un poco especial ante opción o si hay un tiempo muerto que ahora cada vez más los entrenadores y yo también tengo jugada solo para los tiempos muertos o después del tiempo muerto o después ¿sabes? solo las juego después del tiempo muerto por ejemplo o inicio de un cuarto lo mismo la tenemos en scouting entonces avisamos los jugadores y les enseñamos un clic y el tema de la defensa a mí hay entrenadores que no dan tanta importancia y cuando juegan 5 por 5 su ataque no cambia la defensa ¿sabes? tiene su propia defensa a mí me gustaría adaptar un poquito durante los entrenamientos la filosofía que tiene nuestro rival ¿sabes? que vamos a enfrentar el domingo por ejemplo si yo por ejemplo a mí no me gusta negar los bloqueos directos ¿no? no me gusta negar nacer del blue ¿no? del lateral a mí me gusta contacto y todo y luego vas a jugar contra Barcelona o contra Valencia que le gusta hacer esto el jugador igual puede tener problemas entonces si tienen la oportunidad de trabajarlo a mí me gusta ¿no? ¿sabes? si veo algo diferente que nuestro próximo rival que siempre de una manera diferente o la rotación es diferente o ser más agresivos porque todos podemos entender ¿sabes? no es lo mismo en un bloqueo directo la defensa que el grande está atrás un poco pasivo ¿no? que el bloqueo o saltan y tienes que con ángulos diferentes ¿no? compartir el balón y atacar entonces hay que trabajarlo si es posible en tus entrenos cuando tienes esa oportunidad como la teníamos nosotros este año y la charla antes del partido yo creo que hemos toda la semana hemos cumplido yo siempre durante la semana si hay algo llamativo o algo interesante que puedo pasar al equipo puede ser tres palabras una frase ¿sabes? definir del rival que vamos a jugar cómo es nuestro rival el domingo y luego pasando los días o individualmente o otra vez en un ejercicio decir mira estos estos son cabrones estos pegan estos son blandos ¿sabes? llegamos y con los vídeos colectivos llegamos la última charla ya la tengo solo 5 o 6 minutos ya tenía toda la información toda la semana ya tenemos un escrito la pizarra que tiene dentro del vestuario y además cuando ellos cambian nosotros tenemos un partido que corre ¿sabes? que lo puede ver del último partido de nuestro rival cuando cambia no puede mirar el partido que está ¿sabes? en la tele corriente pero tiene toda la información así porque no me gusta las reuniones como si la última charla que sea grande a veces y yo lo he ganado eso lo he aprendido eso con experiencia que siempre cuando era más joven sería la última charla los dos últimos minutos motivar no sé qué tal historias higueras y batallas no 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 hace falta hacerlo tienes que elegir el momento y que tienes que decirlo y cómo entonces información clara no dejas ninguna duda la mínima duda de cualquier jugador y sabemos que jugadores a veces dicen que sí que sí que sí que no tiene que no entiende nada por nada decir porque hay chicas también ¿no? tampoco en el grupo y no quiero de tacos pero tienes que estar seguro que ya la información es simple la información es directa la dirección también y ya lo tiene muy muy claro lo que tiene que hacer en defensa y en ataque también Fotis últimas dos preguntas últimas dos preguntas le quería dar el micrófono por favor a Giovanni Rivera Giovanni ¿estás? Sí estoy ¿me escuchan? ¿cómo estás Giovanni? Saludos Fotis un abrazo tomando en cuenta tu experiencia en la NBA donde hay un énfasis sobre el manejo del Big Data y sobre todas estas tendencias ¿cómo has hecho tú en lo personal para hacer esta transición hacia aumentar los rates ofensivos y abusar del llegando que se está jugando ahora y sobre todo que me compartieras ¿cuál es tu filosofía sobre el tomar el Wide Open Tree en lugar del Wide Open 2 que ahora se está viviendo? Ya pues mira NBA ha cambiado también ¿sabes? si vamos ahora con las datas que tienen ellos que sabemos muy avanzadas demasiado de mi opinión a veces porque siempre dices bueno estoy buscando datos ¿no? estoy buscando las estatísticas ya quiero verlas aplicadas ¿sabes qué quiero decir? se aplica en una cancha no es solo ser los genios ¿no? que todos porque cada equipo como bien sabes que tiene los analytics que se llaman que son dos chicos mínimo y te dan cualquier información ¿no? sobre el scouting sobre lo que necesitas yo creo que como he dicho NBA ha cambiado aparte que comparando con Europa ¿no? que son 8 minutos más largo como se dice tiene 8 minutos más sobre las posesiones ¿no? y había un dato muy interesante hace 10 años además lo hablamos de la temporada pasada con los otros entrenadores ¿no? en Utah porque yo ellos querían interés entender qué es vamos haciendo aquí en Europa en nivel ebroliga ¿sabes? en alto nivel ¿cómo se puede aplicar allí o funcionar allí NBA o qué hacen ellos ¿me entiendes? intercambiábamos un poquito en principio de la temporada antes de empezar ideas y las filosofías y todo eso mucha gente incluso con los aficionados de NBA que siguen baloncesto de NBA digamos que en Europa jugamos mucho mejor mucho más táctico que NBA es verdad o no creemos que nosotros en Europa en FIFA jugamos más táctico que NBA es todo uno contra uno un bloqueo directo ¿no? y ya está luego dentro de los 48 minutos ves unas castañas de selección de tiro y que dices ¿qué hace este tío? ¿sabes? es la basura ¿no? unos tiros de basura para nada pero bueno no lo puedes controlar porque los entranos no controlan eso lo que quiero decir es lo siguiente cuando hace 10 años eran los primeros que hablábamos antes además era nuestro nuestro tema ¿no? nuestro topic hoy los 8 primeros segundos cómo atacaban los equipos de NBA ¿no? y cómo se ha convertido el día de hoy por el tema de números de posesiones y cómo atacan con eficacia los equipos digo cómo atacan para para que entiendan de todo el mundo los segundos ¿no? de los 24 segundos de rango ¿ok? ahora el rango más con más eficacia en NBA es los 15-18 segundos los primeros 15 15-18 no de 24-18 a 15 perdona ¿sabes? como ponemos 24 pasando 6 segundos entre 6 y 9 eso es eso es 6 y 9 sí o sea que tiros rápidos son tiros rápidos pero no es como uno contra uno o no es solo bum bum ¿sabes? pasar y tirar ¿sabes? como Giovanni ha preguntado antes ¿sabes? que un tiro de 3 ya sabes la respuesta que en NBA no hay de 2 incluso los entrenadores no permiten los jugadores la mayoría de los entrenadores para tener un wide open tú ¿sabes? que quieren un wide open 3 casi todos pero si hablamos de 15-18 entonces ¿a quién se involucra una acción? como antes no existía en NBA hace 10 años no existía sí que existía pero la mayoría de los jugadores con sus hábitos los entrenadores o como filosofía era bum toma y ves uno que va contra el muro ¿sabes? porque la defensa está ahí pero no voy a penetrar o un tiro pero sin equilibrio sin nada un muy mal tiro ¿no? porque tenía que atacar los primeros 5 o 6 George Carl ¿no? que era la filosofía esa de correr y tirar cualquier situación antes del 8 segundos da igual la defensa porque quería tener más posesiones ¿no? que los demás entonces eso es interesante porque entra un poquito de nuestro de el texto FIBA no se escucha Fuentes cuando hablamos del 16 8 que internet ahora ahora sí probablemente mi internet no sé yo decía que puede ser un bloqueo directo ahora ¿me oyes? sí, sí sí, sí se corta se está cortando se está cortando ¿se oye? ahí sí 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 no sé qué ha pasado porque ¿pagas la cuenta de internet? ¿qué? no, no, no ya está está funcionando ahora está bien ahora sí ahora sí dale vale entonces ya los de NBA los equipos los entrenadores ya han puesto no, pues bueno han habido jugadas llegando con espacios de ese rango ¿sabes? porque han empezado con los datos que me has preguntado Giovanni de calcularlos la eficacia ¿cómo se dice? el acceso ¿no? sí de las jugadas ¿no? como tienen las posesiones y porque a veces nos equivocamos vemos que este equipo tiene 45% de 2 y 30 pero no es cuántas posesiones tiene ¿sabes? que para ella es un mal porcentaje pero igual que no ¿sabes? porque va la eficacia de las posesiones y y está claro porque ha hecho una un verano con los Rockets ya tenía buena relación muchos años ha hecho un Summer League dos Summer Leagues con los Rockets y es muy gracioso eso ¿sabes? que permiten solo de Antonio permiten solo una bandeja y de tiro de 3 y tiro libre nada más no hay no hay de wide open 2 no hay cualquier situación tiene que ser una bandeja o un tiro de 3 y eso viene de Morey que es el director de General Manager porque es como la película esa de Moneyball ¿sabes? que va con las estatísticas y todo bueno Fotis podríamos estar hablando o nos gustaría poder hablar muchísimo más la verdad que a mí personalmente me encantó del 1 al 10 11 bueno sí me encantó me encantó ha sido un placer un placer la verdad se te nota apasionado y a mí me gustan los griegos la pasión que tienen así que tenemos algo tenemos algo parecido en nuestro gen a eso de que dice la historia y tal no sé cómo ya estamos muy lejos pero ya sabes que yo siempre siempre y además cuando estuve en la selección había momentos así duros y tal siempre ponía como ejemplo la selección argentina de baloncesto ¿Qué opinión tenés de los entrenadores argentinos? Muy buena muy buena tenía la oportunidad bueno jugar contra Che Héctor que está ahora con la selección Néstor Néstor García Néstor García Néstor García sí sí que muy bueno y además siempre sus jugadores están motivados ya tienen esto saben cómo sacar lo máximo de cada jugador y al final pensamos mucho ¿no? del tema táctico del tema de es un genio que tiene mil ideas y tal pero lo más importante al final es sacar lo máximo que tiene cada jugador y yo lo valoro mucho esto nos has prometido a Daniel y a mí nos has prometido que vas a venir a Argentina a ver un día a ver un día si lo puedo conseguir me gustaría un día un día puede ser entre 100 años a corto plazo te vamos a esperar y quiero que conozcan nuestro país y nuestro básquet y demás será un puntazo yo te quiero agradecer personalmente y en nombre de todos los entrenadores no solamente de Argentina de toda América te están mirando porque sos muy cordial sos muy llevadero y la verdad que eso nos gusta mucho así que muchísimas gracias Fotis por todo ya nos vamos a volver a ver y me despido a vosotros y lo que estáis haciendo es muy importante muy interesante que puede tener un entrenador y luego compartir ideas y tal para mucha gente enhorabuena enhorabuena y la verdad que me ha encantado mucho y lo ha pasado muy bien Daniel bueno no simplemente lo mismo agradecerle lo hemos disfrutado lo mismo que dijiste siempre siempre nos quedamos cortos con el tiempo y yo particularmente creo que hemos abusado de tu de tu tremenda generosidad y humildad y bueno como como todos los grandes los grandes demuestran que la humildad es uno de los de los principales argumentos que tienen en la mano así que te lo agradecemos mucho y esperemos como dijo Pablo poder recibirte pronto acá en Argentina que será un placer y serás muy bienvenido muchas gracias y si no tendremos que ir nosotros a Grecia bueno ahora es bien claro quiero ver el palatinaico con olimpíacos bueno gracias a todos muchas gracias hasta mañana a las 3 tenemos tiro con Afonso Poncho gracias listo muchas gracias saludos hasta mañana